A esta hora en W Radio nos encontramos con unos invitados muy especiales, una agrupación merenguera de República Dominicana, pero realmente, seamos sinceros, son más colombianos que cualquier otra cosa. Están cumpliendo 30 años que siempre suenan en las fiestas en Colombia, son los más escuchados, tienen una gran cantidad de éxitos que si usted realmente se pone a escucharlos con calma se va a acordar y se sabe todas las letras. Están aquí en nuestro país de visita, tienen un último sencillo, van a venir a una entrega de premios, van a recibir un gran homenaje. Les hablo, por supuesto, nada más y nada menos que Rica Arena, que está aquí con nosotros en W Radio. Chicos, muchas gracias por estar acá y qué placer. ¡Sacuda lo que tiene arena! ¡Sacuda lo que tiene arena! ¡Rica Arena! ¡Eso! Me encanta, de verdad, qué placer tenerlos y poder hablar con ustedes, a esta agrupación de verdad de toda la vida, de toda la historia, desde el año 94 que los escuchamos. Y siguen sonando y eso no para y los colombianos los tienen a ustedes en el corazón. Pero quiero arrancar desde el principio. ¿Cómo surge Rica Arena? ¿Cómo nace la agrupación? Bueno, gracias por la oportunidad a todos los colombianos, gracias por el cariño y el apoyo de nuestra música. Rica Arena surge de la idea de Quinito Méndez. Arena, para hacer alusión al trópico. El Rica con K de Quinito, que es el mentor, para darle el toque comercial al nombre. Entonces, 30 años dando música ininterrumpida. Yo creo que es un sueño cumplido de parte de nosotros. Nos sentimos contentísimos porque Colombia, cada uno de nuestras canciones, la ha hecho éxitos. Y eso se le agradece al alma. Y ahí, ya que menciona a Quinito, ¿por qué Quinito nunca hizo parte de la agrupación? A mí eso siempre me ha causado curiosidad. Lo que pasa es que Quinito tiene otro estilo. El estilo de Quinito es más urbano, el lenguaje más llano, más del barrio. El de nosotros es amor y desamor. O sea, dos líneas muy diferentes. Bueno, y ustedes arrancaban con la frase de todas las canciones. ¡Sacúdelo, que tiene arena! ¿Cómo surgió el tema de la frase? Porque obviamente se sobreentiende que viene del nombre. Pero, ¿cómo decidieron que, oiga, tenemos que arrancar con esto y ponernos las canciones? Porque uno es cuando escucha eso ya, uno sabe, Rick Arena, inmediatamente se conecta. El grito de guerra. Exacto. Esa frase tiene su historia. Ok. Sí, en el año 1979, en el ciclón, un ciclón que pasó por allá, por la isla Ciclón David. Ajá. Hubo muchas ayudas que enviaban los países a la República Dominicana, a nuestra isla, y mandaban, los objetos que mandaban, mandaban ropa, muchas cosas. Y en la ropa echaban como un polvillo, algo como para que no contamine, el que se la ponga no le dé alguna, alguna, que no sufra de alguna salud, ¿verdad? Y entonces, le decíamos al que nos poníamos esa ropa, porque yo me la llegué a poner allá, me decían, sacude lo que tiene harina. Ok. Sacude lo que tiene harina. Entonces, Quinito, de ahí cogió, sacude lo que tiene arena. Ah. ¿Vean? A que sepan, de ahí que viene ese grito de guerra. Sí, ese grito de guerra. Quinito, un genio. Un genio. O sea, Dios mío, el nombre, la frase, todo. Sí, todo. Espectacular. Y yo quiero preguntarles algo que es recurrente en el género, y más que todo a nivel latino, con el merengue y otros géneros similares, porque se repite mucho el nombre de la agrupación, y ustedes, uno siempre escucha como, como llamamos nosotros en la radio, como el pisador, que sale como, rica arena, lo dicen en diferentes partes. Eso, digamos, que tiene alguna razón especial a la que se debe, o tiene alguna función, como siempre estar ahí recordando el grupo, o simplemente es otro grito de guerra. Sí, eso es un mensaje subliminal, si se quiere decir. Cuando tú repites muchas veces lo mismo, puede estar alguien de espalda a ti, y en un momento determinado, cuando él se vaya, va a decir, rica arena, la coro, ay, se me pasó, porque fue que lo viene escuchando constantemente. Esos mensajes subliminales son estrategias de mercadeo. Tuvimos, no puedo olvidarla. Sí, un tema. Que también. Sí, ese tema es de uno que ya falleció hace mucho tiempo, dominicano, pero se radicó en Puerto Rico en muchos años, se llama Giovanni Jiménez. Ok. Es un tema lindísimo, precioso, es un himno también aquí en Colombia. No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, me hace falta su cariño, sin su amor me moriré. No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré. Pero te podemos hacer un recuento. Sí. Claro. Comenzamos. Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami, te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami. Quiero una copa de ron, quiero una copa de licor, quiero una copa de agua al diente que me rompa el corazón. Esa era mentira tuya, esa era mentira tuya, esa era mentira tuya, esa era mentira tuya. Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo. Cuando el amor se daña. Con la manito aquí. Sí, sí. Y la manito allá. Ajá. Incutibili, 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 pacha. Ajá, ajá. Suéltame, godilla. No. No. Buenísimo. Un repas, un megamix ahí, bien cortico. Eso. Y ustedes acaban de decir la frase, el suéltame gorila. ¿Eso qué? Es un cuento. ¿Ah, sí? Es un cuento. Y quinito de ese cuento, entonces, lo hizo música. Espectacular. No, quinito es un genio. Es un genio. No lo puedo creer. No, y es que ahí cantan todas las canciones. ¿Qué más? Era mentira, bueno, belicor. O sea, es que... ¿Dios mío? Muchísimas, muchísimas. Hay ese... Porque tanto problema se incluía bachata, ¿cierto? Esa guitarra es como bachata, ¿verdad? En realidad es una bachata. Es una bachata, ¿cierto? Y la hicimos bacharengue. Ok. Bachata y merengue. Bacharengue se llama. Sí, porque se siente el cambio. Cuando está la guitarra y uno lo siente y uno dice, esto es otra cosa, esto es bachata. Ese es uno de los bachateros más pegados allá en República Dominicana, icono de la bachata. Sí. Se llama Antony Santos. Antony Santos. Y entonces Quinito le pidió el favor de... Para poder grabar ese tema. Y él la aceptó. Espectacular. Sí. Y ustedes en el 2000 ya tuvieron ese cuando el amor se daña, que ahí me lo cantaban. Pero, ¿ustedes de repente creen que sí es mejor cambiarlo antes que repararlo? Yo diría que Escobita Nueva va a revuerno. Escobita Nueva va a revuerno. Yo lo cambio. Yo lo cambio. Entonces, los que dicen en la canción sí lo creen. Yo lo cambio. Lo aplican. Yo lo cambio. Uno repara y como quiera, hay unas cositas que se quedan inconclusas. No, no, no. Y se quedan unas abuelas. Y siempre te están recordando. Acuérdate de tan... Uy, es verdad. Sí, no, no, no. Sí, eso es. Es un buen recuerdo. Ahí la secuela. Eso no funciona. No, no funciona. ¿Qué dice Diana? Ay, no. Lo nuevo es nuevo. Lo nuevo es nuevo. Claro, ¿los besos son nuevos usados? Esa es otra. Esa es otra. Buena pregunta. Y ahí tenían a otra que era esa persona que era tan bella como una estrella. Es tan bella como una estrella. Ella es tan bella. Esa es composición de Daniel Santa Cruz. Que él estuvo, pasó por acá porque era una temporada. Tema bellísimo, precioso. Él escribe espectacular. Le ha escrito a otros artistas grandes como Sinte. A Shakira. A Shakira. A Shakira. A Shakira. Nuestro hermano. Ese es nuestro hermano y lo adoramos. Y le deseamos todo lo mejor siempre, con éxito. Y chicos, ahorita estamos viendo como varios artistas están incluyendo y fusionando el género en sus producciones. Por ejemplo, vimos hace unos años a Manuel Turizo con el merengue. Y hace poco tuvimos a Karol G con, si antes estuviera conocido, es un merengue. Así es. ¿Qué opinan ustedes de la inclusión del sonido del merengue en estas canciones? No sé, ¿a qué creen que se deba? O por lo menos, ¿por qué se está volteando la mirada de nuevo a esta música? Lo que pasa es que el merengue lo absorbe todo. Todos quieren grabar merengue. Aunque no es fácil cantar merengue. Porque hay que reunir unas condiciones vocales, de instrumentación en los arreglos. Pero, si tiene güira, tambora y conga, es merengue. Nosotros nos sentimos orgullosos de que Karol G, no que se haya fijado, no. Sino que haya puesto un granito de arena para que el género siga creciendo. Claro. Back Bunny también anduvo el mundo. Ganó hasta Grammy. Primera vez que los Grammy llegan, los Grammy americanos llegan el merengue. Imagínense. Sí, hay alguito. Lo que pasa es que el merengue tradicional es un poquito más difícil de interpretarlo, ¿no? El que no es merenguero neto. Exacto. Porque hay muchos fraseos que son un poquito difícil. Pero, este nuevo, esta nueva forma de hacer el merengue, que nosotros le llamamos como merengue pop, es más lento. Entiendo. Entonces, es más fácil de frasearlo. Sí, es verdad. Entonces, como ahora se la hemos puesto más fácil a los que no son merengueros, pero que pueden interpretarlo. Y nosotros nos sentimos orgullosos de todos los merengueros, que un artista de la talla de Karol G o de Bad Bunny hayan un cocinado de merengue. Excelente. Vienen colaboraciones. Vienen muchas, muchas colaboraciones con artista. ¿Cómo lo sabía? ¿Lo va a decir? Una primicia. Pero se lo decimos. Adelante, chico. Después, después. Adelante, suave, suave. Chicos, vienen celebrando estos 30 años de carrera, pero ¿cómo siguen manteniéndose vigentes después de tantos cambios en la formación? Porque, pues, obviamente nunca es fácil tener un grupo. Eso decía alguna vez un artista con el que tenía una conversación que decía. Eso es como tener una pareja o varias parejas al tiempo. ¿Cómo se continúa con este legado con generaciones venideras y más jóvenes? Ahí se agregan muchos elementos. Primero, donde hay tantos merengueros, tú tienes que crear un sello musical diferente en esa época, que no existía redes sociales. Nacimos sin redes sociales. Las coreografías diferentes. Las voces, o sea, el sonido de las voces diferente en esa época. Todo muy original. Entonces, nosotros tratamos de tener una hoja de vida diáfana dentro de la música. O sea, ya la gente respeta el cariño. No hay que incursionar a cosas negativas para poder sonar. Simplemente dar lo mejor con calidad a la gente. Sobre todo, respeto al público. Yo creo que todos esos elementos se han conjugado para que hoy en día todavía la gente siga en el gusto. El rica arena sigue el gusto de la gente con toda la generación hasta el día de hoy. ¿Y cómo han celebrado este aniversario? O sea, ¿qué actividades o qué más se nos viene dentro de este año de celebración? Lo que tenemos es un reconocimiento que nos van a hacer el 27 de agosto en el Movistar Arena, en el premio Latino Music Awards. Entonces, yo creo que nos sentimos regocijados, contentísimos. De verdad que sí, que eso significa que el trabajo que hemos hecho en 30 años vale la pena. Y es el sueño hecho realidad de nosotros. ¿Y va a estar Quirito? Hasta ahora sí. ¡Oh, bueno! Viara sabe. Espectacular. Y ustedes tienen un nuevo sencillo, que es Como los rayos del sol. Hablemos un poco de esa canción. Como los rayos del sol. Esa es una composición de Quinito Méndez, ¿verdad? No, no, no. O sea, están todos. Yo creo que esa canción también pensó en la isla de allá, la playa, el sol, la arena, todo eso. Que tiene esa canción. Sí. Entonces se inspiró. Como los rayos del sol. Tú me calientas con tu amor. Como los rayos del sol. Tú me calientas con tu amor. Por dentro siento el ardor. Que da alegría a mi corazón. Por dentro siento el ardor. Que da alegría a mi corazón. Tremendo. Uno ya... ¿Estoy diciendo que Quinito es Bob Boni? Sí. Oiga, primera, segunda, tercera. Quecha, picha. ¡Wow! Hace todo. Hace todo, papá. O sea, tiene carrera solista, tiene grupo, pero le aporta al grupo, compone. ¡Todo, todo! Un genio, un genio. No sé cómo hace, nunca para. Un genio, un genio. Y, chicos, ¿por qué creen que la agrupación ha tenido más éxito aquí en Colombia, inclusive, que en República Dominicana? Porque aquí ustedes, como les decía al principio de la entrevista, ustedes son más colombianos que dominicanos ya. Sí, yo no quiero que mi país, que mi gente dominicana se sienta malo con lo que voy a decir. Pero es que Colombia tiene una cultura definida. Nosotros todavía somos un poquito nómodas en eso. Nosotros, hay mucha mezcolanza desde muchísimos años. Los italianos se mudaron allá, los españoles, los alemanes. Hay alemanes allá que tienen hasta 40 y 50 años, que viven en la isla. Entonces, toda esa mezcolanza hace que no haya una cultura definida. Entonces, Colombia tiene una cultura definida. Es como te dije ahorita, los padres le inculcan esa música a los hijos, le dejan ese legado. Allá no. Allá son más libres, más liberales. Los hijos, escuchan lo que les den la gana. No hay como un régimen para eso. O mejor dicho, para poner más fino, los padres no le tienen un filtro a los hijos. Y ahí es donde está el detalle, la diferencia. Entre Colombia y República Dominicana. O sea, es un tema ya cultural, social. Claro, exactamente. Oh, interesante. No tenía ni idea. Así es. Eso sí es nuevo. Les quiero preguntar por una anécdota que hay leyendo. Y dije, bueno, tengo que confirmarlo con ellos ya que tengo la oportunidad. ¿Es cierto que ustedes le abrieron a Sodasterio en el 95 en Barranquilla? Esa fue la primera presentación de Ricarena en Colombia. ¡Wow! En 1995 en el Romelio. Ricarena, Sodasterio y Diomedes Díaz. ¿Qué tal esa combinación? Sí, eso fue espectacular. Entonces ellos subieron a Tarima primero con nosotros. Ajá. Porque ellos tenían que irse para Argentina, creo que tenían una presentación. Sí. Y como en el cuarto tema que ellos estaban tocando, la gente ya iba vociferando. ¡Ricarena! ¡Ricarena! Y ellos se quedaron así, anonadados. ¿Quiénes son esos muchachos? Entonces ellos decidieron o no, pero tengo que pasar por el camerino a conocer a esos muchachos. ¡Wow! Sí, eso fue así. Nosotros no lo creíamos. No lo creíamos. Nosotros no quedamos así. Y yo, ¡Wow! Son de estéreo los muchachos. Pero no han bajado a la tarima y ya están vociferando Ricarena. Es demasiado grande lo que se viene con Ricarena, con nuestra música. Y mira, 30 años. Espectacular eso. O sea, Azoda Estéreo. Azoda Estéreo. Dios mío. Y bueno, ya ustedes ya me querían dar un pedacito. Pero, o sea, se nos viene nueva producción discográfica entonces. Sí. Claro, ahí comenzamos con el tema que tú acabaste de escuchar. Ajá. Como Rayos del Sol se están haciendo colaboraciones. Unos amarre por ahí que cuando se vaya a dar la primicia, vamos a organizar una rueda de prensa. Porque es por todos los altos. Sí. Como se merecen los que van a colaborar con nosotros y como se merece la trayectoria del grupo. Uy, espectacular. ¿Y eso será, qué, para el otro año de pronto? Para el otro año ya tenemos definido todo y se le va a anunciar a la prensa. Se van a convocar los periodistas nacionales e internacionales. Porque una cosa bonita, pero en grande, como se merece el pueblo colombiano y los dominicanos también. No, claro, por supuesto, sí, sin dejarlos fuera. ¿Y va a ser acá? Primero en Santo Domingo. Y ahora sí. Y luego aquí en Colombia ya iremos a Puerto Rico, Estados Unidos, vamos a Europa también. A todo el mundo, donde quiera que haya llegado la música de Rick Arena y que la gente entienda de que... No, 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 a nosotros nos toca. Porque el público es celoso. Sí. Ahorita comienza la guerra, no. Si no vienen aquí, entonces va un problema. No vamos para allá. Así es. Es cierto, sí. El fanático es implacable. Entonces hay que complacerlo a todos. Maravilloso, muchachos. Pues de verdad, qué placer tenerlos acá, poder hablar con ustedes, recordar un poco de esa historia tan cortica. Solo 30 años. Que vengan 30 más, por supuesto. Sí, señores. Por último, aquí a todos los que nos ven en este momento en W Radio, háganles la invitación para que escuchen este nuevo sencillo. Y bueno, estén pendientes de ese lanzamiento para este 2025. Escucha W Radio, ¿con quién? ¡Con Rick Arena! Como los rayos del sol, tú me calientas con tu amor. Como los rayos del sol, tú me calientas con tu amor. Por lento siento el ardor, que da alegría a mi corazón. Por lento siento el ardor, que da alegría a mi corazón. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Me quería quedar con Rick Arena. Lo siento mucho, pero me voy.